Amaya Amaya Que tu mal no tiene remedio Dicen los sabios y doctores Que tu mal no tiene remedio ¡Ajúntalos tú con los míos! Que yo tampoco los tengo que decir Con un buen amigo mío Me han dicho que estás casado Con un buen amigo mío Como sé que te he camelado Por no hacerte desgraciado Me voy mujer de tu vida ¡Qué familia más grande tengo! Vamos valiente Paco Vaya Paco, Paco Te voy a buscar una novia Marimeña de Rocío Mira Por detrás del Montazón Marimeña de Rocío Con tus alitos aromas Te lleno en el pecho mío Como la blanca paloma ¡Vaya valiente! ¡Vaya valiente! ¡Vaya valiente! ¡Vaya valiente! ¡Vaya valiente! ¡Suscríbete al canal!